Al menos ahí nunca me permití dejar de pensar que estaba compitiendo. Teníamos opción de ir con Gaby, la psicóloga, que me cayó muy bien cuando la conocí antes de entrar. Es una mujer muy preparada, una plática espectacular, pero no me permití acudir al psicólogo en la casa porque sabía que me iba a tocar el corazón. Me iba a ablandar, me iba a mezclar pensamientos y yo quería seguir jugando ese villano que estaba jugando. ¿Por qué? Porque yo lo abordé como un programa de televisión. Yo iba bien pagado. Fue dura la negociación, habría que empezar por ahí, que la realidad es que yo no quería entrar y lo convertí en una win-win situation. Si no entraba, muy bien. Y si entraba por lo que estaba pidiendo, también muy bien. Cuando yo negocio con ese costo emocional, a lo que voy en esa casa es a estar una semana tras otra, más que por el premio, por ganar. Yo quería garantizar una semana porque hacía caja.